Daisy Velásquez, Miss Mingaragua 2023 es... ¡Shany's Palacios! Muchísimas felicidades a nuestra nueva reina de belleza. Definitivamente un momento emotivo y muy especial para esta candidata. Así es, ella es nuestra nueva Miss Nicaragua 2023, que en este momento va a ser coronada y recibirá su banda. Ella es Shany's Palacios, Miss Nicaragua 2023. ¡Gracias, Nicaragua!